Mis amigas, mis amigos, en videos anteriores te mostramos las formas más extrañas de aparearse de algunas especies, pero para que estos raros y peculiares actos amatorios se presenten, en ocasiones se deben a lo poco convencional de los órganos sexuales que presentan algunos animales. Es así como Top 6 te presenta PEMES, los más raros del reino animal Antes de empezar, hay que recordar que pene es el nombre común que se le da al aparato reproductor del macho y con el cual introduce el esperma en la hembra. Con la siguiente aclaración empezamos. 6. PEODOPENES Y para iniciar comentaremos un órgano que no es un pene, pero asemeja a uno. Lo presentan las hembras de las hienas moteadas de la especie crocuta crocuta, las cuales están muy masculinizadas, tanto en comportamiento como en anatomía, llegando a ser incluso más grandes, agresivas y dominantes que los machos. Es así como encontramos que tienen unos genitales externos grandes y parecidos a los masculinos, ya que el orificio vaginal se extiende en un largo clítoris que alcanza el mismo tamaño que el pene masculino y que solo se diferencian en el extremo que es achatado en la hembra y puntiagudo en el macho. Las hembras usan este pseudo pene tanto para orinar como para copular, con la consiguiente dificultad para el macho de tener que introducir su pene en el pseudo pene de la hembra. 5. Penes que se quitan y se ponen Característica de algunos moluscos decápodos y de ciertas especies de pulpos, entre los que se encuentra la argonauta argo. Estos poseen lo que podríamos llamar unos penes desmontables. Dichos machos usan unos tentáculos modificados llamados ectocotilos para transferir el esperma a la hembra y en determinados casos desprenderse de ellos para que se los quede la hembra en el interior de su cuerpo, la cual tiene la capacidad de almacenar varios para ir dosificando el esperma con el tiempo. Al poco tiempo, el macho vuelve a desarrollar nuevos ectocotilos y así está listo para una nueva transferencia. 4. Penes en la cabeza. Por extraño que parezca, los peces Priapium que viven en el delta del río Mekong se caracterizan por tener sus órganos genitales en la zona de debajo de sus cabezas. Los machos de la especie Falostetus caulong tienen unas estructuras con forma de pene bajo la garganta que tienen la función de anclarse a los genitales femeninos y llevar a cabo una fecundación interna de sus óvulos. Como dato curioso, para que este pene realice su función, estos peces necesitan copular de frente uno del otro para que la fecundación sea lo más efectiva posible y en comparación con otras especies de peces tardan mucho más tiempo en llevar a cabo la eyaculación y fertilización. 3. Penes dobles. Extraños, asombrosos e inusuales ingresan en la lista los penes dobles. Realmente son penes bifurcados. Esto quiere decir que están divididos en dos partes y los podemos encontrar en animales como los canguros, wombats, koalas y zarigüeyas, entre otros. Lo más extraño es que esta característica anatómica tan única se debe a que los extremos del pene deben coincidir con las dos vaginas que poseen las hembras para que la copulación pueda llevarse a cabo adecuadamente. Como dato curioso, es importante comentar que el pene de los marsupiales cuando se encuentra en erección toma forma de S para retraerse en el cuerpo del animal. 2. Penes sadomasoquistas. Algunos escarabajos como los del género acantocélides, conocidos como gorgojos de las judías, han desarrollado unos penes bastante extraños ya que están cubiertos con púas afiladas y duras. Se ha estudiado el apareamiento y se ha visto que la copula produce cicatrices en el aparato reproductor de la hembra, por lo que la inseminación es bastante traumática. Pero es posible que evolutivamente estos penes se han seleccionado porque las lesiones puede que los beneficien, ya que evitan que las hembras se apareen de nuevo mientras sanan las heridas, lo que permite dedicar más tiempo y esfuerzo a la producción y crianza de los huevos fecundados. 1. Penes de cuatro cabezas. Por si lo que hemos visto ya no te parece suficientemente extraño, este sin duda se lleva el primer lugar. Te presentamos a los equidnas. Estos mamíferos, similares en apariencia a los erizos, habitan en las islas de Nueva Guinea, Salahuati, Australia y Tasmania. Su rareza empieza desde que junto con los ornitorrincos, son los únicos mamíferos que ponen huevos. Estos extraños animales tienen penes con cuatro salidas al exterior, aunque no todas son funcionales a la vez, sino que van rotando y se usa una mitad con dos cabezas cada vez. En este sentido, funcionan como los hemipenes de los reptiles, pero están unidos por la base. El pene de los ornitorrincos también es extraño y termina en forma de horquilla, aunque solo el lado izquierdo es funcional porque en la hembra solo funciona el ovario izquierdo. Raros, extraños y extremadamente sorprendentes resultan estos aparatos reproductores masculinos, donde nos demuestran que la naturaleza supera la imaginación más alocada. Y ahora que ya los conoces, ¿qué opinas? ¿Ya conocías estos datos tan extraños? ¿Conoces otros ejemplos raros? Un millón de gracias a las amigas y amigos que se suscribieron a Top 6 y nos comparten en sus redes sociales. Te invitamos a que si eres romántica o romántico, visites nuestro canal hermano que se llama Poemaps. Y si te gusta, te suscribas. Antes de despedirnos, mandamos saludos a... Epic Nemesis, Ediel Castro Díaz, Rodri Clay, Fran Lescano Rodríguez de España, Jesús C.P. de México, Diego Ann Arce de Colombia, Joaquín Eduardo Reina Martínez, Seba Molina de Tucumán Argentina, Brian Grullard, Momentos Incómodos, Jessica Palma, Gastón Gutiérrez, María R. de España, Edith Rodríguez, Luis Ángel Urzúa Peralta y muy especialmente a nuestro amigo Mix Droid Arts TM, quien fue el primero en comentar el video llamado Alerta, lo doloroso y peligroso de aguantarse las ganas de orinar. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras, de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa.